Hola, bienvenido a un nuevo video de piano. El día de hoy tenemos una de las piezas básicas de un método primario del aprendizaje del piano. Nos referimos al libro Ana Magdalena Bach, el cuaderno. Y estaremos con la primera pieza de todo el libro, que es un coral que casi todos tuvimos que haber tocado al inicio de nuestro entrenamiento del piano, ya que es la más básica, la más fácil. Entonces en este tutorial te enseño más o menos cómo vamos a ir resolviendo algunas partes. Vamos a comenzar con Fa, porque estamos en Fa mayor. Comenzamos con el dedo 1. Vamos a empezar la mano derecha. Está en Fa. Y vamos a tocar Fa, La, Si bemol. Como estamos en Fa, tenemos Si bemol. Fa, La, Si, Do. Y ahí en ese Do nos quedamos porque es blanca. Y fíjate cómo el movimiento del pulgar es. Ya que tocamos aquí el pulgar se va moviendo. Así que cuando toquemos ese Do blanca, vamos a tocar La negra. Y nuestro dedo del anular también se va a mover hacia Re blanca. Y vamos a hacer unas corcheas ahí. Do, Re, Si, La. Do, Re, Si bemol, La. Nos queda Fa, Sol, La, Fa, Si bemol. Una vez más. Fa, Sol, La, Fa, Si bemol. Y aquí vamos a hacer cambio de dedo por el pulgar. Vamos a mover el pulgar por debajo y vamos a llegar a este La. O sea, de este Si bemol, el pulgar se fue para abajo y llegamos a La. Y aquí vamos a tener este movimiento de bajeo que suele hacer el libro bastantes veces. Sol, Do, Fa. Y el dedo índice cambia. Entonces quedaría. Y cambiamos. El pulgar por debajo. Movimiento de bajeo. Fa, Mi, Re, Si. Fa, Mi, Re, Si. Si bemol. Aquí tenemos si bemol porque tenemos si bemol. Ahora a B cuadro y vamos a hacer si, do, re, mi, si, do, que es la resolución, fa, mi, re, si, do, re, mi, si, cuidado ahí con el re, mi, si, do, con la mano izquierda tenemos re, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, ya ves que terminamos en el dedo 5 acá, en la frase anterior, pues aquí dejamos la mano, o sea, no vamos a quitarla, y aquí tenemos re, mi, fa, sol, y simplemente retrocedemos, fa, mi, fa, fa, mi, fa, o sea, es una escala, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, y cuando lleguemos aquí a fa otra vez, hacemos sol, movimiento de bajo, es lo que te digo, aquí hay mucho bajeo en estas piezas, sol, sol, podemos llegar a do de diferentes maneras, yo recomendaría con el dedo 2, sol, 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 do, aquí la cosa que yo recomiendo bastante es practicar cada compás, este, las dos manos juntas, entonces nos queda así, y queda con ambos dedos número 2, por lo que yo recomendé, continuamos, tenemos sol, do, sol, 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 do, sol, sol, con la mano derecha, ya que terminamos aquí en do, movemos aquí, tenemos sol, do, sol, sol, y después la, si bemol, y aquí tenemos unas figuritas de semicorcheas que, este, son un adorno, son un adorno por el periodo que es barroco, pues el piano, el clavecín, tenía bastantes adornitos con semicorcheas, y aquí vamos a tener esto, o sea, si bemol, como es con puntillo, vamos a hacer uno, sol, do, sol, 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 la, si, do, red, do, si, la, sol, bien, y por la mano izquierda tenemos do, mi, sol, pero en vez de hacer con la digitación de una triada, que sería uno, tres, cinco, vamos a hacer uno, tres, dos, para llegar hasta este do, es una triada, uno, tres, cinco, uno, y aquí movimiento de pulgar, sol, fa, mi, sol, fa, mi, y aquí recorremos otra vez dedos, fa, sol, do, repito, do, mi, sol, do, aquí, juntito, si, bemol, la, cambio el pulgar, sol, fa, mi, pulgar en fa, au, sol, do, entonces nos queda lo siguiente, aquí tocamos junto, cambio de pulgar, pajeo, terminamos, dos con uno, índice pulgar, vamos a recuperar nuestra posición de la triada, y acá igual, se queda igual, do y sol, aquí en el, con el pulgar, hacemos do, sol, la, sol, sol, podemos practicar varias veces estas frases, do, sol, la, sol, sol, do, sol, la, sol, sol, y luego, la, si, y aquí ocupamos otra vez, igual que arriba, el mismo movimiento de negra con punto, dos semicorcheas, y luego las dos corcheas, o sea, prácticamente es lo mismo que hicimos arriba, entonces nos queda, do, sol, la, sol, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, a mí me ayuda mucho cantar, cuando toco el piano, porque aclara mejor las frases que estamos haciendo, entonces, eso podría ser, por otro lado, acá, en vez de hacer la triada que hicimos, vamos a hacer, brinco de do a do, si, be, cuadro, do, do, si, do, ahora sí, vamos a tocar el si bemol, o sea, do, do, si, do, si bemol, este movimiento, y luego, la con tres, sol, moviendo el pulgar, fa, mi, fa, con el dedo uno, aquí vamos a hacer, fa, y acá abajo vamos a tener fa, otra vez, y caemos en do, vamos a hacerlo juntas, a ver que, como suena esto, juntos aquí, si bemol ahora sí, la con la, cambio pulgar, fa, fa, con la, terminamos igual, que hace un momento, con el do, el sol, y ahí prácticamente tenemos nuestra primer página, de todo el coraje, siguiente página, tenemos una frase que comienza, do, la, re, si, de cuadro, do, la, re, si, de cuadro, do, otra vez, y luego, fa, re, si, aquí vamos a tener una triadita, fa, re, si, do, como disminuida, fa, re, si, que resuelve en do, repito, do, la, re, si, do, fa, re, si, do, mano izquierda, tenemos, mi, con el dedo uno, y hace fa, o sea, vamos a brincar aquí, mi, fa, re, sol, fa, mi, o sea, del re, hice, brinco a este sol, sol, fa, mi, fa, sol, ahora, como extendí mi mano, para tocar el sol de abajo, y do, entonces, mi, fa, re, sol, fa, mi, fa, sol, sol, do, toquémoslo, todo junto, a ver, que nos da de resultado, sería esto, aquí, acuérdate del cruce, juntos los res, fa, repito otra vez el fa, con la treada disminuida, bajeo, do, 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 hacemos, fa, do, 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 re, mi bemol, cuidado aquí, fa, do, do, do blanca, re, mi bemol, y, hacemos el movimiento de semicorcheas, que aprendimos hace un tiempo, fa, sol, fa, mi bemol otra vez, re, do, mano izquierda, hacemos una, también una triada, que está invertida, es la, la, mi, do, luego, aquí mismo, fa, mi bemol, re, fa, mi, brinco el pulgar, re, do, si, la, es una escala algo larga, otra vez, y cuando tengo aquí la, ya nada más me queda hacer esta triada de aquí, que es, si, demol, re, fa, pero aquí lo pide así, toquemos todo esto junto, a ver, que resultado nos da, sería, cuidado con este mi bemol, y aquí tendríamos, otra vez mi bemol, quedamos así, ya casi para terminar, tenemos, fa, do, 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 re, mi bemol, fa, sol, fa, mi bemol, re, do, es exactamente igual que el de arriba, así que ahí no le movemos nada, y el que sigue también de la mano izquierda, es exactamente igual, entonces, no movemos nada, quedamos así, aquí, mucho cuidado con el mi bemol, aquí vamos a cambiar nuestra posición para arriba, vamos a tener nuestra mano acá, porque vamos a hacer si bemol, si bemol, si bemol, y de este lado vamos a tener si, re, perdón, re, si bemol, sol, una tríada de sol menor, re, si, sol, do, re, la, si, sol, fa, otra vez, re, si, sol, do, re, y aquí tengo, la, si, sol, la, si, sol, y el dedo lo hago por acá, el dos, por otro lado, como te dije, aquí tenemos si bemol, si, si, ligado, o sea, dura dos tiempos, entonces aquí cuando llego a este la, este si, perdón, hago la, si bemol, do, si, do, fa, aquí acuérdate que es el dedo tres, vamos a escucharlo con las dos manos juntas, sería, ahí se queda ligado, seguimos, aquí dedo tres, y terminamos en fa, y ahí termina el coral número uno, espero que este video te sea útil para poder resolver el coral número uno de Ana Magdalena, si es un poquito extenso, en comparación de otros, otras piezas que están después de esta, pero es que realmente no exige tanto en cuestión de digitación, por eso considero que si es la más sencilla, hay que trabajarla muy duro, sobre todo el movimiento de las voces, por ejemplo el bajo que brinca bastante, entonces, espero que te haya sido muy útil, y nos vemos en la próxima.